Bienvenido a estos académicos predios cinéfilos, Javier. Muchas gracias y sin duda gracias a la Cátedra Berlanga, que en el minuto y a vosotros, en el minuto uno, dice que sí, inmediatamente, a la Fundación Cañada Blanc, cualquier excusa es buena para venir a Valencia y si es de la mano de Berlanga, mucho más. Y además es que hay una rareza, yo vivo en Tánger y hay un avión de Tánger-Valencia, que ha parecido un exotirmo y Tánger y Valencia están unidos en el mundo de Berlanga por una cosa que quizá luego pueda contar. Exactamente. Bueno, debemos decir que Javier Riollo viene perfumado con el reciente overall de las Asunciones en el Instituto Cervantes de Tánger como director, institución que también ha banderado en Nueva York desde 2011 y en Lisboa durante el último lustro, así que también es un privilegio contar con esa sapiencia adherida a una institución relevantísima en el ámbito del mundo hispanohablante. Pero antes de abordar el universo berlanguiano asociado a su trayectoria, a sus inquietudes, permitidme para quien no haya tenido ocasión de estar nunca frente a Javier Riollo o el placer también de escuchar su prosodia en ningún medio de comunicación, incluso de prensa escrita, debo decir que él comienza a materializar un perfil de cronopio, de dibujante al margen de ilustrísimo heterodoxo, en los húmedos y sombríos sótanos de la Dirección General de Seguridad, bajo la Puerta del Sol. Porque además fue detenido por el mismísimo y truculento Billy el Niño, quizás una anécdota que podamos contar. Pero eso era un lugar común, no era ningún mérito especial, eso pasaba mucho. Es una buena medalla con el paso del tiempo, además te lo reencontraste en una plaza de toros tiempos después. Tienes una memoria en que me ilustra etapas oscuras de mi vida que quisiera casi ni recordar. Pero en fin, tras esos sótanos hay una comunicación excelsa y reveladora en los predios de Radio Nacional de España, a finales de los años 70, a principios de los 80, prácticamente transformas, metamorfoseas la concepción de la radio de fin de semana, con un programa exquisito también. Como sigas así te voy a decir lo que decía Berranga, vaya cagada. No, no exageremos. No, pero además, y luego recordemos también Tiempos Modernos, otro programa magnífico, ¿no?, de Tertulia. En radio llegas a establecer una, yo creo que decisiva relación con la recordada y malograda Concha García Campoy, alumbrando el programa Vivir que son dos días, a la cual también se adentra con su pluma verde y exótica en las páginas de Interview, El País hasta la actualidad, en televisión con otro perro verde y de título homónimo Jesús Quintero. Diriges hace década y media en Televisión Española en la 2, Estrabagario, un programa exquisito, que finaliza abruptamente después de tres años de prácticamente atesorar cuatro años un 8% de ser en aquella época, que es algo inaudito para un programa cultural. Igualmente, algo que me inquieta generosamente y es un título a descubrir, te sumerges en otros sótanos más seductores, como es en ese título Madrid, Casas de Lenocinio, Holganza y Malvivir, en el año 91, donde incluso llegas a referir... Yo tuve conocimiento de ese título gracias a una biografía sobre Paco Raval, como uno de los asiduos de Pasapoga, etc. En fin, también muy asociado a época y a un territorio. Pero, sobre todo, a men de toda esta trayectoria, te encuentras en estos lares muy asociado a Berlanga, gracias a una vertiente que has ido cultivando generosamente, que es el ámbito del cine documental. Ya desde mediados de los años 90, incluso ha abordado figuras imprescindibles de nuestra historia literaria durante el siglo XX, Lorca, Alberti, Buñuel, incluso Pepín Bello, otro exquisito, nuestro barle biliterario, que prácticamente yo creo que no llegó a rubricar nada solidificado, pero es un personaje, el pegamento de una generación. Y, además, atesoras un premio Goya, debe decirse también, gracias a tu comunión con José Luis López Linares, con quien fundas Cero en Conducta. Hay cosas que mejor no recordar. Bueno, en fin, es un documental a recordar, siempre se me olvida el título y es fascinante, que es sobre la cineasta catalana Madronita Andreu. En fin, me reservo para el final un título imprescindible, asociado a Berlanga como es Extranjeros de sí mismos, rodado en el año 2000, estrenado en el año 2001, en el que abordas el testimonio oral en ese momento inhóspito en ocasiones, tanto de brigadistas internacionales como de fascistas italianos que apoyaron a Franco y miembros de la División Azul, entre los que se encontraban, y así parecen en la película, Luis Díges y Luz García Berlanga. Valencianos. Exactamente. Y llegando a Berlanga, estamos bajo el paraguas nominal en esta charla de un mal español, así que no estaría nada mal que pudieras ilustrarnos y justificar el motivo de ese singularísimo y no sé si polémico o no título de la ponencia. Bueno, estoy un poco desbordado, José Ramón, pero en fin, porque primero es que no me acuerdo de mí mismo y no me acuerdo de que he sido tan poco ejemplar. Yo quería haber hecho una vida más ejemplar, pero según el currículum ya está visto que no. Y agradezco mucho que se te haya olvidado lo que más te interesa de mí, que es que haya trabajado con Lola Flores, que era otro borrón en una carrera. No, no, estoy orgullosísimo de las cosas que he hecho quizás las menos previsibles en alguien que desde joven creía que iba a ser un cinéfono y un intelectual, y luego ha tenido unas derivas en la vida, pues bueno, caminos que se bifurcan hacia muchos lados, y en realidad es que no sé bien qué me gustaba y he tenido que vivir de lo que he visto, de lo que he leído y de lo que he contado y de lo que he viajado, de lo que he comido y de lo que he bebido, que es una forma de ser español, no sé si mal o bueno. Un mal español se me ocurrió cuando me dijiste que veníamos a hablar de Berlanga, porque yo las relaciones que he tenido con Berlanga, que han sido variadas y de ámbitos distintos, de hablar mucho de cine, de hablar de mujeres, de hablar, como no, de erotismo, de hablar de política poco, pero sí hemos hablado bastante de España. Berlanga era un ilustrísimo liberal, a carácter absolutamente libérrimo, era un hombre que no había negado nada de su pasado, aunque pudiera parecer un pasado poco ejemplar, ¿no? Dice, ha estado en la división azul, ha sido así, no sé qué. No, sí, sí, claro, ha estado. Y las razones por las que ha estado son varias, y de ninguna se avergonzaba, ni siquiera de haber tenido simpatía por las camisas azules, incluso de haber vestido el uniforme nazi. Y yo, recordando esta historia y la razón de por qué he dicho un mal español, pues me he encontrado con una cosa que escribí, que ya no, tampoco recordaba bien, hace, pues, nueve años, cuando murió Luis García Berlanga, y si me permiten voy a leer, no es muy largo, que justifica un poco tu pregunta y lo explica, ¿no? Y quizá con un poco más orden de lo que yo pueda ir contando ahora. Escribí esto. Cuando Franco terminó de ver El Verdugo en su sala de cine del Pardo, se quedó en silencio largo rato. Inmediatamente escuchó las críticas de los censores, las palabras poco amables que contra Berlanga pronunciaron los pelotillas del régimen, que descalificaban al director como rojo, antifranquista, tonto útil, anarquista, compañero de viaje de los comunistas y otros lugares comunes. Franco rompió su silencio y con su voz atiplada sentenció, es algo peor, es un mal español. El desafecto, el traidor, ahora no era Buñoli, era Berlanga, no un exiliado, un español excombatiente y exdivisionario. Cierto que era un español desconcertante, seguramente un agnóstico cargado del cestifismo, uno de esos que desde su humor negro, ácido y pesimista, no pretendían hacer reír, sino demoler los valores que sustentaban el franquismo. Había que castigarle, pero no estaban en situación de prohibir el verdugo. Había sido premiada en el Festival de Venecia, tenía el aplauso del cine europeo y podría ser una nueva campaña de prestigio para un régimen que quería disimular su lado más duro con la pretendida apertura kurdeísta. El verdugo se politizó mucho más de lo que Berlanga y Azcona hubieran imaginado. El regimen tuvo la rara fortuna de llegar después de las campañas internacionales contra los asesinatos de Julián Grimao o de la ejecución de los anarquistas guerrados y delgado. El régimen tuvo que autorizar historias de verdugos de ficción en un país con verdugos reales, con garrotes viles que seguían siendo la manera legal de aplicar la muerte de un régimen que no era legal. El director de Bienvenido, Mr. Marshall, los jueves Milagro, Plácido, el mejor de los directores españoles, Buñuel es otra cosa, un universo aparte, no lo tuvo fácil para normalizar sus producciones, para trabajar con libertad en su país. Por ser mal español, sus guiones generalmente escritos con su compañero más estable, Rafael Azcona, fueron sometidos a numerosos recortes por la censura franquista. Franco tampoco en eso tenía razón. Berlanga era un excelente español, un español nacido en el seno de una familia pro-racista que creyó que Alicia, la División Azul, podría ayudar a su padre preso. Un soldado antiépico, tan mal soldado y tan poco franquista como su amigo Luis Figes, que también fue a la estepa rusa por hacerse perdonar el pasado de su padre, escritor, socialista y fusilado. Sus historias de las guerras, algunas que contó después en películas como La Vaquilla, eran desternillantes y muy poco edificantes desde el ardor guerrero. Escatológicas historias con montañas de mierdas congeladas, de jóvenes divisionarios o de haber estado vigilando toda una noche frente a un muro porque no se veía nada y no se atrevía a moverse. Berlanga tuvo que hacer su obra burlando a ascensores como aquel cura que presumía de ser tan moderno que hasta tenía un reloj de pulsera. Disparates, como no dejarle rodar en la Gran Vía de Madrid por si acaso se le ocurría mostrar un obispo entrando en la sala de fiesta de Pasapoga. Berlanga, un excelente español, nuestro genio más cercano que supo ser mejor entre sus contradicciones, señorito valenciano, burgués ilustrado, liberal extravagante vestido como un inglés, antibélico con uniforme nazi, rico venido a menos, generoso sin dinero para invitar, un gentleman que se sacaba a los mocos, pornógrafo cercano a la castidad, desnudador mental de todas las mujeres, un infiel que nunca puso los cuernos, egiptor que se despistó cazando moscas, travestido que nunca se ha quitado la chaqueta, un guarro muy pulcro, un tierno despistado, un perecioso trabajador, un individualista muy sociable, un eterno femenino misántropo, un republicano farangista, ácrata de derechas, izquierdista burgués, un agnóstico respetuoso, el más berlanguiano de todos los españoles. Bueno, pues esto, esto es una manera de contar, aun ser tan difícil de concretar, en algo sencillo de decir, porque Berlang era muy complejo, muy complicado, y a la vez muy fácil, muy interesante, muy cercano, tenía una parte tierna que ocultaba, porque no le gustaba mostrar los sentimientos, quizá se le escapaban en las películas, pero no tanto en la vida cotidiana, era afectuoso sin ser nunca lisonjero, ni pegajoso, era educado sin pasarse, era divertido sin querer contar chistes, era generoso sin tener un duro, porque decía que María Jesús no le daba dinero, le administraba mucho el dinero de bolsillo, y decía, es que solo llevo lo que me cabe aquí, luego te invito, pero tengo que decir, a mí me invito a comer, Rafa se ríe porque lo conoce bien, a mí me invito a comer algunas veces, a mí me invito a comer comida, una comida bien, con vino y con postre y con todo, y además me lo hizo notar, que era un duro, no, era excepcional, divertido, era lúcido, era un intelectual, era un intelectual que era antipedante, él no soportaba la pedantería cultural, ni la vanidad, era un vanidoso, que tenía que ir disfrazado de gente que era aparentemente elegantemente sencilla, era elegante sin esfuerzos, ya lo era desde joven, o sea, es que le sentaba bien hasta el uniforme de la división azul, era un tipo que tenía unas características de elegancia natural en sus formas, era un poco dubitativo, al hablar, era, hablaba un poco, como una ametralladora cargada desigualmente, había sido inquieto por casi todo, le había emocionado el cine desde muy pronto, la poesía, había empezado en una revista franjista, aquí valencianas, había sido un joven que, a su padre, por ser un republicano burgués liberal, por haber cometido esos pecados, desde ese nombre legal, y servidor de un país democrático y legal, le metieron, huyó, primero, se le ocurrió, como tenían dinero, que podía huir, esconderse, cuando llegó el peligro del franquismo, y sabía que él era uno de los amenazados, pues decidió que se iba a refugiar en un sitio tranquilo, abierto, en una ciudad internacional, muy de refugios de tanta gente, como se pudo ver en una película que está basada en esa ciudad, un poco después, Casablanca, era Tánger la ciudad, y allí se fue el padre Berlanga creyendo que iba a estar a salvo, y en el final de la guerra civil española, Franco tomó Tánger, y apresaron al padre Berlanga, que nunca, bueno, salió de la cárcel unos meses antes de morir, y nunca se le perdonó, se le perdonó, estaba condenado a muerte, se le perdonó, no por la acción de su hijo yéndose a la división azul, se lo perdonó porque pagaron unos cuantos millones, bastantes millones, era una familia que se había hecho rica, había venido aquí el abuelo de Utiel, me pareció, no me acuerdo dónde, me parece que era zona de Utiel, de Camporobles, exactamente, de Camporobles, habían puesto una famosa pastelería, que fue la pastelería más famosa, el abuelo de Berlanga, en Valencia, y habían aumentado su riqueza con inversiones de todo tipo, inmobiliarias, hosteleras, etcétera, aún nos recordamos cuando, cuando vamos a Cuenca, todavía, hay en una posada maravillosa, la posada de San José, un rótulo que recuerda que eso fue de Fidel García Berlanga, y cuando vienes por la carretera de Madrid, y paras en el sitio este, en el mesón, cerca del pantano, bueno, no me acuerdo, también era de los Berlanga, y la venta de, de Contreras, oye, tengo un apuntador estupendo, de verdad, muchas gracias, eres sobrino nieto de Luis, eres sobrino nieto de Luis, bueno, tiene mérito igual, estoy hablando bien de la familia, en cualquier caso, y es una familia, es una familia, que fue una familia, yo creo que, no porque estoy insolino nieto aquí, ejemplar en su comportamiento civil, en su, en su ser abiertos y liberales y progresistas, nunca fueron radicales, pero bueno, pasó esto, y Luis, que siempre le pesó, y le dolía esta historia, de que el padre seguía encarcelado, cuando él tenía que hacer otra vida, tenía que empezar su vida profesional, dicen que, como Buñuel cuenta a veces, que después de ver una película, decidió que iba a ser cineasta, también Berlanga dice que después de ver, creo que, creo que, que el Quijote de Paps, no me acuerdo bien, el Quijote de Paps, es que no tengo notas, ¿sabes? Entonces, tengo a Antonio, vale, después de ver que el Quijote de Paps decidió, que el cine merecía la pena, y que iba a ser cineasta, y sus caminos lo llevaron muy lejos, de la estética de Paps, fue por otros caminos cinematográficos, y sin duda ha sido fundamental, en nuestra vida cinematográfica, y en nuestra vida cultural, está llena, la historia de España ya es una cosa berranquiana en muchos momentos, ¿no? Y, y, pasaban cosas, y transmitía cosas, que tenían que ver con su propia manera singular, de ver y de contar el mundo, ¿no? todos, quizá muchos recuerdan, fue director de la Filmoteca Española, un tiempo, además, un director muy interesante, muy renovador de algunas cosas, muy a favor de lo que quería hacer, que era, eh, poner el cine en su sitio, mejorar las historias de nuestro cine, que se viera mejor, rescatar películas, etcétera, no pudo contratar a gente como a Juan Mariné, porque no tenía presupuesto, no pudo contratar a otros esenciales, de los que podían haber ayudado a conocer mejor la historia de nuestro cine, esa historia de la burocracia y los presupuestos, pero como, eh, todo esto no parecía bien, y no quiero hablar mal de Pilar Miló, pero Pilar Miló, tenía un carácter excesivo, y un rigor, a lo mejor equivocado en algunas cosas, y quiso que Berranga, eh, fuera un funcionario, con horario de 8 a 3 de la tarde, que es lo que le propuso, si quería seguir como director de la filmoteca, Berranga, pues naturalmente me voy, es decir, uno no ha hecho estas cosas para levantarse a las 6 de la mañana, vamos, sin duda, y esa, eh, en ese momento, cuando Taviano se había hecho oficial, que ya no era director de la filmoteca, había no sé qué estreno, y el director del ministro de Cultura entonces era Javier Solana, y iba con Pilar Miló, Javier Solana es muy, de abrazos, ¿no?, de abrazos por todos lados, y cuando vio a Berranga se tiró a darme un abrazo, hombre, es que alegría y tal, precisamente esta mañana he firmado una cosa tuya, no me acuerdo, no me acuerdo qué es, pues me despisó, Pilar, ¿qué fue lo que he firmado? dice, el cese, bueno, y Berranga lo contaba riéndose, ¿no?, Berranga lo contaba con felicidad, yo, vamos, como ha contado antes José Ramón, yo tuve la suerte de, además de ser amigo, le convencí para que se dejara rodar, y se dejara rodar además contando una historia que a él ni le interesaba ocultar, ni le interesaba que sacara a la luz, que era su participación a la División Azul, que nunca, digamos, negó, nunca ocultó, pero tampoco le gustaba estar viviendo de ese pasado, ¿no?, que fue un pasado concreto en un momento determinado de la historia de España, y que lo hizo por las razones que lo hizo, y a mí se me ocurrió una mala idea, como tantas que he tenido en mi vida, que fue juntarlo con un singular, singularísimo, queridísimo personaje, también muy berrangaiano, que es Luis Figes, el actor Luis Figes, también valenciano, hijo de Figes Aparicio, el escritor valenciano, emparentado con la familia Zorín también, un hombre ligado, cercano al Partido Socialista, el gran periodista, el gran escritor, Figes Aparicio digo, que también fue víctima de la guerra civil, era gobernador civil en Ávila, y fue fusilado por ser gobernador civil de la República, cuando tenía ya las cartas para ser embajador de España en Cuba. La historia cambia así, de manera tan precipitada, y Luis Figes, por razones más o menos parecidas a las de Berlanga, decide que también va a ir a la División Azul, no solo él, sino él y sus dos hermanos, para ver si así es como esa vieja historia de España, que hay que lavar la sangre, para que no se enteren que han sido, que no se enteren cuáles son tus orígenes. Y ellos en la División Azul no se habían visto, apenas se habían visto, Figes siempre se burlaba de manera cariñosa de Berlanga, diciendo que Berlanga nunca había dejado de ser un señorito, y que parecía que siempre iba a caballo aunque no fuera caballo, y que él siempre iba detrás del burro, que siempre parecía pobre aunque no fuera pobre. Eran muy similares en algunas cosas, muy distintos, trabajó en muchas películas de Berlanga, nunca se llevaron mal, pero nunca se llevaron muy bien, porque estas cosas de... Figes era muy maravilloso, pero era... Bueno, pues él creyó que Berlanga era un niño de derecha que se había ido a eso porque le gustaba, y porque quería seducir a una novia, y porque tal, igual, y que él se había ido para pasarse al bando soviético. No lo había hecho, nada más. Cuando yo fui con Figes a los lugares donde estuvo la División Azul, y claro, tuvimos la mala idea también, y no le iba a contar la otra mala que tuve, que fue juntarnos, pero la mala idea fue llevarle a Figes en los meses que se habían... Más duro que la División Azul, cuando habían llegado allí, que eran los meses de enero-febrero, y hacía como 32 grados bajo cero. Cuando salió Figes de la furgoneta, no pudo mover la mandíbula, tuvimos que darle unos fregaditos, llevarle dentro, y luego lo robamos en interiores, que podíamos haberlo hecho perfectamente en el Hotel Pala, nos hubiéramos evitado el viaje allí. Y no, te dejo ya. Y entonces, yo pensando en que estos dos tenían esta historia paralela, digo, los voy a juntar, y vamos a hablar de eso, de sus ser españoles que han estado en la División Azul. Y los junté, y la cosa... O sea, tengo... Aquí hay, a lo mejor, algún minuto que se puede ver, pero tengo rodado bastante con ellos, pero el montaje era complicado porque es que casi se daban las paldas. Pues disponemos del clip de vídeo en el que aparecen juntos Berlanga y Luis Ciges, así que si el virtuoso técnico tiene a bien proyectarnos... Ah, sí, yo no me voy a atrever a darle aquí... No, ahora lo tiene preparado. Disculpad la calidad visual del vídeo. ¿Todo ahí en la cárcel de tu padre? O ya lo había matado. Ah, ya lo sé. Entonces, a nosotros, el obispo, alguien quería matarnos. El padre Redín dijo, hay que acabar con toda la familia. Y marcó un grupo de matones, ya se lo llevaron a... Frente a Tementerio, le robaron un reloj, y todo eso es que no es una cosa de esto. Y luego dejaron, se lo llevaron una caretita, y lo metieron a alguien a Tementerio. No, 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 no. Mi padre era diputado del mismo partido, que el Fischer se estaba en la mano. Era el número republicano a los dos, y no estaba... Y para ir acompañando al Fischer de Madrid, al coronel Tiradona, cumpliendo su deber de republicano, y eso, pero... Al volver y amenazarlo, y eso, pues... En cuanto pudo, se quedaron y se refugió el tángel, ¿no? Y allí, según toda la guerra, esta Casa de Aminar, a ocupar los españoles del tángel, de todo lo que tuvieron, y lo trajeron a Madrid, ya... Y a... para hacer en Madrid y allí es donde se presentó el juicio y eso es lo que había la petición de la muerte para el fin. Yo fui de Barcelona y mis hermanos también. Si no me había cruzado la línea, pero si yo he cruzado las líneas, entonces está que a mi madre le quitan el dinero aquel. Es solamente por esto y porque estaba un angustiado allí sin trabajo, fastidiado en un bodecito y yo fui a Rusia pensando que podía hacer algo por mi padre, pero pensando que me iba a hacer caso a una chica. Esas cosas son las fundamentales. Luego ya en menor medida del viaje o de aventura o de hacer aventura y allí también en una pequeña porción de Pantera también, que bueno, que me sentía también muy simpatizante de algunos asilos falagistas, gente que se sentía verdaderamente falagista. La hija que ya terminaba haciendo una cosa por el padre y sobre todo un padre de anticonvismo, ¿no? Que se sentía fundamentalmente un anticonvismo. Oye, me salió la aldea. Pues he dicho ya, pero ahí fue ahí, ¡ah! Hasta allí, ¡ah! Me hubiera dicho ya. No, pero ahí fue ahí. Ya fue ahí. Claro, pero ahí fue ahí. de España, muy poeta, no creo haber llevado al lado ahí, esto no es una gran competencia. Hay varias canciones de abogacistino, va a ser de Lili Magdalena, pero empezaba la troja en alemán, que ahora se movía, me dio a Dios a poner a este fenómeno, a todo, 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 a todo. Por bien, en Piedna hubo citutas, en casas, pero mi heredaria, había cita. Había una cosa tarde de la noche, de la noche. Había una cosa tarde a las 6, salía un mozo ahí con una batallunca, una jeriquilla, que estaban aquí, con un lavado de hermano nato, estaba con una, eran oracas o judías, iban a cumplir un servicio. Cuando había terminado, te daban por todas esas cartas. Y luego, te daban un certificado, diciendo que ya, ya, ahora y con quién han estado. A ver, hay todos los sanitarios. Digo. 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 más eficaces, pero me dan ganas de revisarlo otra vez. Lo que sí me acuerdo es algo muy berranguiano, que es lo escastológico, como minuciosamente contaba lo complicado que era cuando tenías necesidad de aliviarte las tripas, lo de fuera, cuando tenías deseos de descargar cosas menores o mayores, lo complicado que era con 30 grados bajo cero, y él contaba cómo se lava aquello y la dificultad de descargar, y era realmente, o sea, estás viviendo una tragedia tremenda, la Segunda Guerra Mundial, que tuvo millones de muertos en un lugar donde hubo unas represalias y una cantidad de desgracia y de la división azul, fueron 40 y tantos mil, murieron 5 mil, pero volvieron otros 5 mil lisiados, se quedaron presos allí centenares, y que no era una broma, sin embargo, escuchado por ellos y con el tiempo y tal, pues estaba descargando, lo que es una manera de contar las tragedias que ha sido también una constante en Berlanga. Hemos hablado de la vaquilla o de la manera de contarnos algunas de las ignominias españolas, cuando hemos hablado del verdugo, tenemos que recordar que el verdugo era un oficio en activo, cuando hace el verdugo. No estaba hablando del pasado, un poco antes se había... Yo conocí al verdugo gracias a otro que fue el que nos acercó al mundo real de los verdugos, que es Basilio Martín Pacino. Conocí al último verdugo, al que había conocido Berlanga, y es que se parecía hasta físicamente a Pepe Iber, y sí, vivía en una portería de la calle Monteleón, en Madrid, en el centro de Madrid, cuando el ciudadano era un hombre que se escondía, no tenía, al contrario, la gracia de Pepe Iber, se escondía, se escondía, se escondía, se quería justificar, entonces lo que decía, bueno, yo que era un eslabón bajo de una cadena y tenía que hacer este oficio porque se ejecutaba, se mandaba a ejecutar, y era, digamos, legal, en la legalidad entendida por el franquismo, ¿no? Entonces, claro, esos personajes que pueden ser horrorosos, el retrato que se hace desde el lado berlanguiano, digamos, que humaniza a Iber, y no deja de dar horror lo que tiene que hacer, no deja de ser una tragedia terrible lo que está contando de un reflejo de la necesidad absoluta en un país en precariedad, que tiene que aceptar cualquier trabajo y, sin embargo, casi nos hace simpáticos o nos hace simpáticos a los personajes, que eso es algo, es una bondad de genialidad que tiene Berlanga. Nos caen bien en plácidos aquellos cabrones, iba a decir, perdón, que no asisten al pobre hombre, que casi te caen bien porque son un poco disparatados, son un poco locos, son un poco tal, luego piensas que hay tropa más deleznable, ¿no? Pero tiene todo ese paso, ¿no?, de hacerte acercar lo que puede ser sólido y te hace sonreír lo que te hace reflexionar, que eso es una de las virtudes de su cine. En el año 2011, no en vano, invitaste al Instituto Cervantes de Nueva York, a Basilio Martín Patino, en el marco también de unas jornadas en homenaje a Berlanga, y llegasteis a intentar, a través de este peculiarísimo cónsul que había por entonces, a un verdugo norteamericano, pero no fue posible, sino que contasteis con una investigadora, quizás la más brillante, por aquellos lares en Estados Unidos, para poner en contraposición cuál era el relato, no solamente epidérmico, sino más truculento en la realidad y también la asociación a través de la mirada de Patino, con el relato literario cinematográfico procurado por Berlanga. No sé qué pudo matizar en aquellos lares Basilio. Pues hombre, Basilio había sido, con la cercanía y el acompañamiento de Daniel Sueiro, alguien que ha contado la historia de España de manera maravillosa. Hay que recordar sus libros sobre la pena de muerte, sus libros sobre la verdadera historia del Valle de los Caídos, del que me estoy siguiendo, y su libro sobre los verdugos. Entonces eso le motivó, después de haber visto la mirada del verdugo de Berlanga, a Basilio a buscar los verdugos de verdad, ¿no? Y se hizo aquella película, una película esencial, desnuda, maravillosa, con los tres verdugos que van de copas, que cuentan sus cosas como... Bueno, pues está hablando de su trabajo diario, ¿no? La máquina era una máquina que tenían que almar y era el Garrotevil. O sea, y estamos hablando que se aplica hasta el final del franquismo. O sea, que me acuerdo del Garrotevil a Puchantich y a otros, ¿no? No me acuerdo del de Granados y delgado, que era muy pequeño, ni el de la emprendedora de Valencia, ni otros. Pero que se fue aplicando, no tenían tanto trabajo. Que es lo que le decía a Pepe Isver en la película del verdugo. Dice, hombre, pero si esto no pasa nunca, casi nunca pasa. Y es genial el momento. La película es tan genial que produciendo esas risas, cuando el que ya ha aceptado Nino Manfredi es el verdugo y están tomando un café cerca de los jugados y tal, y viene una pequeña pelea que se puede armar en la calle, y está pensando que puede acabar aquello en cárcel, le condena a muerte y le va a salvar de la pelea. Y ese es el mundo berlanguiano y de Azcona. Yo he tenido también la fortuna de conocer a Azcona y de ser cercano a él, también a otro berlanguiano, que es a Alessandre. Y a Azcona les convencí para participar de Azcona. Luego ya se suelta más y se deja rodar y se deja hacer entrevistas, pero hubo un tiempo que era casi una afición. O sea, Azcona existía porque firmaba los guiones, pero había fotos de él borrosas en la casa de fieras hasta no sé dónde. O sea, le conocíamos, pero no se dejaba ver, no se dejaba entrevistar. Y le convencí para que hiciera con Manuel Alessandre un acercamiento a un lugar que a ellos les gustaba mucho. A Luis menos, porque Luis era un poco noctámbulo, y estos eran más noctámbulos. Vamos a ver, no debería nada que sea... O sea, a Alessandre le gustaba ir a buscar chicas a ciertas horas, o iban a ciertos bares nocturnos. De manera muy prudente, muy medida y muy militar, pero lo hacía. Azcona, también aficionado a la vida nocturna, y dice que cuando no tenían dinero, que pasaban con cierta frecuencia, cogían el camión de la basura y se bajaban hasta el Círculo de Bellas Artes, que había como juegos prohibidos, estaba permitido. Había allí, pues, en el tapado aquel de la seriedad que tenía el Círculo de Bellas Artes, controlado por franacistas, había juegos prohibidos, había chicas, había... En fin, había otra vida, ¿no? Había gente que iba a jugarse mucho dinero, y les gustaba ir a Alessandre y a Azcona a mirar un poco y a ver si podían jugarse algo, y les convencí para rodar una cosa del Círculo de Bellas Artes, que lo rodé hace muchos años. Entonces, Azcona se sintió un poco más suelto, y luego le dije, hombre, pues, ¿por qué no hacemos una cosa sobre el Marco Ferreri y tal? Y dice, no, 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 ya no salgo. Entonces, cuando le dije que era una chica guapa y tal, digo, vamos a comer con ella y tú ya decides. Y les dijo, sí. Entonces, cuando vio la chica dijo que sí, rodamos sobre el Marco Ferreri, y luego ya se soltó y rodó más cosas. Hizo el documental con Trueba, hizo... Se probó por televisión. Se probó y tal, más o menos, ¿no? Pero unos años que le costaba muchísimo y estaba casi oculto. Y tenía ese mundo, que hablo de Azcona, porque Berlanga, por sí mismo, sin Azcona, no sabemos lo que hubiera hecho. Podría haber hecho, seguramente, cosas notabilísimas. Pero la unión de Azcona y Berlanga marcan toda una historia de nuestro cine. O sea, es una historia esencial. No una pena, porque son dos excelentes películas, pero ya... Hoy me he encontrado este libro. Que no tiene que ver con Azcona, pero tiene que ver con una colección que la empezó Azcona. Me he encontrado este libro, digo, en una librería de viejos de Valencia. Y encima por muy poco dinero. La primera edición de los Jueves Milagros, es una de sus singularísimas películas, ¿no? Digo que cuando Azcona publicó estos libros en esta colección, hubo dos que quiso hacer Berlanga y no hizo, que son El Pichito y El Cochecito, que no se llamaba El Cochecito, que se llamaba... ¿Pobre, paralítico y muerto? ¿Pobre, paralítico y muerto? ¿Pobre, paralítico y muerto? Quizá. Pobre, paralítico y muerto, sí. Una novela de... Exactamente. Y lo hizo Marco Ferreri, que lo hizo muy bien, que están en esa línea del mismo cine o de un cine de la misma estética mirada y el genio Berlanga luego marca unas diferencias, ¿no? Pero están en esa línea esencial del cine español que sorprende en tantas cosas. Sorprende como la censura. Ya hemos visto la burla que hace también, la parodia que hace Berlanga a veces en la censura, cuando decía eso de que dice... El censor me decía, mira que soy moderno, el cura, que tengo hasta reloj de muñeca y tal. O sea, que no se crea que yo soy un antiguo o estas cosas, ¿no? Que parecían un poco inventadas por Berlanga y no era así. O sea, era... Y la pelea que tenía que tener con los censores, pues a muchos los conocía y algunos eran hasta amigos o se llevaba bien. Ese mundo inaudito, ¿no? Que parece de los años 50 y 60 españoles, sin embargo fue... Dio para mí la cinematografía continuada más interesante que se ha dado quizás en nuestra historia de cine. De manera continuada. Hay cantidades de películas y podemos hablar también de películas hechas por falafistas. O sea, ahí está la historia de algunas películas de nivel... O sea, surcos o películas por otra gente, digamos, más cercanos al régimen. No importa. O sea, si son grandes películas, son grandes películas. Y así se movió ese mundo, ¿no? De ahí se movió Berlanga con problemas. Él que, digamos, había tenido la voluntad de no molestar políticamente, de no significarse prácticamente. Porque fue compañero de viaje de mucha gente. Fue compañero de viaje de filmófono, que eran comunistas. Fue amigo de compañero de Bardem, que era mucho más radical. Tuvo los amigos anarquistas, los amigos católicos apostólicos romanos, los amigos del Opus y los amigos de todo. O sea, pero él tuvo esa voluntad de, a pesar de tener ese entorno complejo y complicado políticamente, de intentar ser siempre una cosa que no era tan fácil que ser Berlanga. Y lo consiguió hasta el final. ¿Consideras que quizás la generación más joven y nosotros mismos hemos sido edificados estéticamente y empleó el término estética con toda la carga de profundidad filosófica que estás ahora, a través de la educación cinematográfica, nos influye en el modo de comportarnos, incluso en el modo de escribir? ¿Consideras que en su momento Berlanga y Azcona, y yo creo que en ese sentido son inseparables por, a mi juicio, la figura elefanteásica de Azcona, que ha influido sobre muchas carreras cinematográficas, ¿Consideras que ellos tuvieron algún tipo de influjo sobre la educación visual de los españoles de los años 50, 60 y en adelante? ¿O por contra era una reacción radiográfica a lo que estaba sucediendo? ¿Estaban radiografiando el universo consuetudinario? Las dos cosas. O sea, estaban radiografiando lo que estaba pasando, pero lo hicieron de una manera y con un punto de vista y con una capacidad visual y narrativa, irónica y popular. Lo más interesante de las películas, lo muy interesante de las películas de Berlanga también es que eran películas muy populares. Es que eran películas para todos los públicos. Yo soy seguidor de Buñuel, pero no me imagino el cine sin Berlanga. Si tuviera que elegir entre mamá y papá no sé con quién me quedaría. Ni con uno ni con los dos, quiero decir, que no me lo haría ni uno. Son muy diferentes, a la vez son más o menos paralelos y sin duda los dos, cada uno a su manera, son absolutamente influyentes en estéticas y en manera narrativa. O sea, el mundo de Berlanga, por lo menos a mi manera de ver lo que hemos sido, me ha ayudado más que muchos libros. O sea, la manera de entender lo que ha sido el franquismo, lo que fue el franquismo, o sea, Bienvenido Mr. Marshall, es una lección. Es una lección, es una... O sea, se puede ver como una película absolutamente divertida, se puede ver de una manera, digamos, hasta inocente, hasta como una comedia sin que tenga el trasfondo que tiene, pero tiene todo el trasfondo que se puede imaginar. O sea, o bien los censores eran mucho más abiertos y mucho más concesivos de lo que podemos creer, o algunos eran muy tontos porque, joder, están contando, como dijo bien Franco, que era muy sagaz. Dijo, es que esto es peor de un comunista y que es un anarquista, es un mal español. Es un mal español desde el lado franquista. Es que está haciendo la narración, o sea, él marca lo que es ser un español, que hay que ser tal, 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 igual, cumplir estas cosas y verlo de esta manera. Pues, el mundo Berlanga lo ves con el espejo cóncavo y dices, coño, si España es... Lo que hace Bellinclan antes con el teatro, ¿no? De otra manera. Pero, o sea, Bellinclan, para enseñar la realidad española del siglo XIX, final del XIX y principios del XX, hace ese espejo cóncavo de la Callejón del Gato y sale el esperpento. Entonces, somos más parecidos al esperpento que a la realidad contada de otra manera. Y, en el caso de Berlanga, es lo mismo. O sea, somos más parecidos al mundo berlanguiano. La realidad no estaba tan lejos de lo que pasaba en la calle, ¿no? Un hilo parece un disparate. Pues, luego, ya hay películas que ya van por otro lado. O sea, todos en la cárcel o tal, ya es otra cosa, ¿no? Pero la Escapeta Nacional también tiene mucho de verismo y de realismo y de retrato de una clase. Muchísimo. Él, digamos, bebe de las fuentes todavía... Bueno, él y Azcona, que quiero mencionarlos en comunión, del Sainete del siglo XIX, de la picaresca, del ballinclanismo, de Edgar Neville, de Benceslao, de Miguel Miura... Claro. Se materializan sus obras. Esta colección del Club de la Sonrisa, que está llena de lo que llamaron la generación del 27 de la derecha, que eran los humoristas, que eran los hijos de sus hermanos pequeños de Jardín Poncela, que eran Edgar Neville, Tono, Miura, Herreros, etcétera, etcétera, que son gente que ha colaborado con el franquismo, que han estado en el bando nacional, han hecho una revista paródica de humor durante la guerra civil. Se creen que van a ser, y de alguna manera lo son, favorecidos por el régimen, y al cabo de poco tiempo, la Codorniz es una revista perseguida y censurada. Entonces, aquellos que habían sido colaboradores, digamos, se encuentran que son negados y maltratados, y que tienen que salvarse. Entonces, esa contradicción sucede y une a contrario. O sea, ¿por qué es muy fácil a Berlanga y a todo su entorno convivir con los que son de otro lado? O sea, Berlanga lo que es siempre es anticomunista, antistalinista y anticomunista. Compañero de viaje occidental, está en las conversaciones de Salamanca, está en alguna de las agitaciones que hace comunista. Tiene aquí un amigo suyo, también importante para entender muchas cosas, que es Ricardo Muñoz Chubay. Es un valenciano de características paralelas, semejantes, familiares a lo que puede ser Berlanga o Cijes, que viene de la burguesía ilustrada, que se seducen por las ideologías de la época. Berlanga se va ahí sin seducirse demasiado, pero Ricardo se deja seducir por el estadionismo, y es un estadionista de mucho tiempo. Y son compañeros y amigos, y cómplices de muchas cosas, sin fisuras. Y esa España singular de esos años, donde podíamos llevar de la mano también a Fernando Fernández Gómez, que es un ejemplo de lo que puede ser el exilio interior y la independencia y la manera gallarda de actuar en la vida y en el trabajo y en el cine, que es admirable. Bueno, pues sí, eso pertenece a esa tribu, que son herederas de una mirada interesante de España que viene desde hace mucho tiempo. O sea, la picaresca está ahí en la génesis de lo que puede ser el mundo de Berlanga. La picaresca no es esta manera de contar nuestro siglo más lujoso, donde el imperio parecía que era el dominio absoluto y también está la miseria cumpliendo al lado, y se cuenta de ese lado, del lado de la picaresca. Ellos son hijos de la picaresca, herederos de la picaresca, como es parte de la pintura española, como es parte de la pintura llamada negra, más del humor negro. O sea, de ahí vienen, y hay que tener en cuenta que Berlanga, entre otras cosas, era un gran lector, un gran intelectual, no solo del español, sino mucho del francés y de otras literaturas, ¿no? Él era un ilustrado, no era un intuitivo, era un lector. ¿Qué óbices crees que pudieron emerger para impedir la internacionalización de ese seinete, de esa visión miuresca, solanesca? ¿Por qué no pudo atesorar un mayor volumen o acento internacional su filmografía? No lo sé, pero fíjate, yo he hecho algunas veces el intento, tú has citado antes lo de Nueva York. Entonces, en los ambientes, digamos, cinéfilos, las filmotecas y tal, se ve a Berlanga y se estudia y se conoce a Berlanga, y se ve el cine de Berlanga y tiene su influencia y su importancia. Si lo llevas ya a un público de cine que tiene que pagar la entrada y tal y cual, que no sepa bien lo que va a ver, ya es muy difícil que entiendan el lenguaje berlanga, no solo berlangaiano, sino gran parte de nuestro cine, ¿no? O sea, es un cine muy alimentado de nuestras propias historias, de nuestras propias maneras de entender la vida, lleno de guiños, lleno de gats, lleno de referencias que no se pueden traducir bien. Yo eso lo he comprobado en Nueva York, lo he comprobado en Portugal, que lo he intentado con Berlanga, y lo he intentado con, digo, no en los sectores cinéfilos, sino ampliando un poco el público. Lo he intentado con Cuerda, que tampoco pasa bien, porque está lleno de cargas, de guiños, de humor, de referencias que son difíciles de traducir, de transmitir, y yo eso creo que... Sin embargo, Berlanga y otros tuvieron este punto en el mundo europeo de la cinefilia de los 60, pues Berlanga tiene premios en festivales internacionales, trabaja un poco fuera, hace los sketchs con los italianos, hace, en fin, puede trabajar en Francia, pero todo en reducido, ¿no? O sea, la dimensión y la importancia que tiene, como alguien decía hoy, que es uno de los cineastas más importantes de la historia del cine, pues yo también lo pienso, es uno de los cineastas grandes de la historia del cine, sin embargo, no ha sido tan visto como son otros cineastas que no tienen tanta importancia, y que han traspasado mejor, no se sabe por qué, o quizá, porque ahí a lo mejor lo universal no tiene que ser descaradamente cosmopolita. Puede partir de la historia de interior, de un barrio, de una familia, de lo que sea, pero el mundo berlanguiano y el mundo de Azcona es un mundo lleno de guiños, quizá por la propia existencia de la censura que obligaba a sus terfugios de muchos tipos para que pasara como que no estabas criticando. Quizá la existencia de la censura lo singulariza así, igual que pasa con la literatura barroca española. La existencia de la Inquisición da la marca de nuestra diferencia de literatura. O sea, la falta de libertades o de comodidad a la hora de crear, te hace buscar otros caminos para expresarte, que son los que singularizan parte de nuestro arte. Que, bueno, siempre hemos tenido que estar ahí, que en el mundo este de los conversos que no nos descubran, pues esto ha sido un lugar común desde hace muchos siglos. Ayer comentábamos un par de posibles justificaciones respecto de esa imposibilitada revisitación de su obra con fulgor a nivel internacional. Una de las frases que yo mencionaba la pronunció en tu compañía, José Luis Garci, en el casino de Tenerife, en unos encuentros, refiriéndose a que quizás era, la tengo por aquí notada, un cineasta demasiado español para el resto del mundo, mencionando o atribuyendo a ese editamento precisamente el hecho de estar henchida de claves, como has mencionado, y a la par, uno de aquellos ponentes que participaron en el Instituto de Nueva York mencionó un detalle muy prosaico y probablemente muy lúcido, por ser simple y efectivo, que son películas muy difíciles de subtitular. Y ahí puede estar la clave, una de las claves. Sí, esto, vamos, es lo que te digo, que nos pasó un poco. El último ejemplo, que no es verdad, que es cuerda que tengo, la última película de cuerda fue endemoniado a subtitularla, y lo que nos dimos cuenta era que era imposible que lo entendieran. O sea, porque había que hacer tal versión tan distinta a lo que estabas diciendo, que son guiños del lenguaje, ironía de nuestro hablar coloquial, de la lengua de bronce, o de los argot, del slang nuestro, lo que sea, que era muy difícil de traspasar. Y en ese peculiar idioma se hacen muchas de nuestras películas, ¿no? Con esos guiños y con esas maneras expresivas que son difíciles de entender fuera. Estamos a punto de concluir, pero no quisiera que nos fuéramos sin que pudieras mencionar una de esas interesantes anécdotas vividas junto a Luis García Berlanga, una de ellas en el año 2005, si no me equivoco, con motivo del 50 aniversario de Bienvenido Mr. Marshall, que coincide con el fallecimiento de Bardem. Sí, 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 sí. Pues no sabía cuál te refería, porque como tengo unas cuantas con él, pero es verdad que hubo una noche que fue un retrato de un Berlanga que tiene que ver con el que hoy han estado hablando en su última película, ¿no? De ver el Tengo Miedo y Un Hombre Solo, ¿no? Bueno, estábamos distendidamente hablando sobre el cine español, la comedia, Azcona, Berlanga, con Berlanga adelante, etc., en Tudela, y estaban en la mesa García Sánchez, no sé si era Víctor Eba, Luis Alegre, Berlanga, estaba yo y no me acuerdo si había alguien más, pero que sí, pero no me acuerdo. Y entonces, en un momento, le llegan a José Luis García Sánchez por detrás y le dicen algo, y mira así, se queda un poco espantado, y le dice, y era, acaba de morir Bardem, ¿qué hacemos? Y nos quedamos así, bueno, pues a ver qué hacer, si decisión a Berlanga, si parar aquello, si tal y cual, no sé qué. Se dejó transcurrir un rato, y al final decimos que tampoco teníamos tanta ganas de estar callando aquello. Y ya le dijimos a Luis, mira, pues que acá morir Juan Antonio Bardem, con el que se llevaba mal, le hacía mucho, y se quería y se odiaba, pero había sido esencial en sus inicios y en su vida y tal, y se quedó bloqueado, rarísimo. Y entonces nos dijo, vámonos a algún sitio. Y le dijo, ¿dónde vamos? Y dice, vamos a ver el partido de fútbol, que joda el Valencia, que no sé quién. Y fuimos al hotel a ver el partido de fútbol de Valencia, sin hablar durante la hora y media o un poco más que dura el partido, porque no quería hablar, o sea, quería estar delante de la televisión, haciendo que veía el partido, tomando no sé qué, no veía mucho, y así estuvimos. Y me di cuenta que ese también era Berlanga, ¿no? El que dice, joder, tengo miedo, se acaba de morir mi amigo, la muerte está ahí, y llama a muchas puertas, qué cabrita es, y yo, pues, no quiero morir, porque no quería morir. Porque cuando ya había hecho la última película que habíais hecho, y parecía una vez más que no iba a rodar más, yo le veía alguna vez y siempre me decía, joder, es que no me producen, yo tengo una buenísima idea, y mira este, y mira tal y cual, no sé qué, a ver si buscamos producción, ayúdame. Y yo, ¿cómo te voy a ayudar yo? Todavía quiso seguir trabajando, ya en los momentos finales no, pero tenía esa ganas de contar cosas, y ganas de ver a gente que le contara cosas y de escuchar. Le gustaba colocar sus cosas, pero también sabía escuchar. Y echaba de menos muchas cosas, echaba de menos un mundo. Y él se había dado cuenta que había un mundo que le pertenecía y que ya no estaba. Había un mundo que había desaparecido, que tenía que ver con sus amigos, con su manera de ver el mundo, con sus bromas determinadas, con sus ganas de hablar. Pues eso, era un puritano que no paraba de hablar de mujeres. Había sido fiel toda la vida y parecía que había sido el hombre más infiel de España. Era uno de los seres contradictorios más lúcidos que uno ha conocido, por suerte. ¿Atesoráis alguna vívida y urgente dubitación? Que transmitirá... ¡Gracias!